La premia del compromiso, hoy juega la Calera ante Colo Colo Campeonato Taúl 20-24, fecha pendiente Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos Ya disfrutamos esta simulación de compromiso El conjunto calerano viene de ganarle a Everton también en su partido pendiente el día sábado Y el día domingo Colo Colo viene de ganarle al conjunto de Guachipato Está a un punto de ser líder exclusivo del fútbol chileno Así es porque tiene 57 puntos, el conjunto de la Calera tiene 30 por ahora La va teniendo Carlos Palacios Viene Palacios tirando al centro Ahí saque lateral, favorar el conjunto de Colo Colo Vamos a ver el conjunto de Colo Colino jugando de mano, buscando a Carlos Palacios Ahí está, al centro, intentaba Huerta va sacando, balón largo arriba, buscando a Franco Caldera de Soldano Ahí atento está el peluco Falcón Aparece Esteban Pavés Esteban Pavés, pelotazo largo, buscando a Javier Correa Javier Correa de cabeza, intentaba El balón dividido, lo va conleando a Maximiliano Encinas Maximiliano Encinas buscando a Miguel Brunet Viene Brunet, avanza Brunet por la banda izquierda Fue hacia atrás para Parcinari Parcinari por dentro con Álvarez Álvarez avanza, intenta Álvarez 13 minutos de compromiso Pasando mitad de terreno con Parra Aparece el ex Colo Colo, Pablo Parra de primera Va intentando con Pablo Parra A correr Pablo Parra por la banda izquierda Lo va marcando ahí a Miguel Celiano Amor Intenta Parra pasar, se mete hasta la cocina Parra buscando el centro Viene, está el cabezazo Muy largo el balón, el balón se va afuera Y saque lateral, saque de mano Saque de portería, mejor dicho Para el conjunto de Colo Colo Daniel Cortés va reventando larga arriba Buscando a Javier Correa Javier Correa de cabeza, intentaba La va perdiendo, le queda a Enzo Ferraro Enzo Ferraro buscando a Parcinari Otra bala a Ferraro Ferraro con Álvarez Recuerden que este fin de semana Si hay campeonato Así es, se termina la fecha FIFA Hay campeonato Y comenzamos con el clásico el día sábado Y el día domingo hay muchísimos partidos que se van a jugar en simultáneo Así que ahí vamos a estar con esos compromisos Vamos a ver qué partido vamos a traer en vivo Pero bueno, prácticamente todos los marcadores van a estar en el canal Ahí está Franco Soldano Va intentando Rebelledo, Rebelledo Y el centro buscando Encinas Busca Encinas La va perdiendo Maximiliano Amor Brian Cortés Javier Correa Valor largo arriba Buscando Va aguantando Parcinari Brunet Viene Brunet por la banda izquierda Buscando a Parcinari Parcinari buscando Encinas Encinas controla Intenta por dentro con Soldano Soldano Puede tirar el centro Viene el centro Buscando Le pega al arco Cortés atento Carlos Palacio va reventando larga arriba Buscando a Javier Correa El balón dividido Le va quedando a Enzo Ferraro Enzo Ferraro va llegando a ese balón Buscando a Esteban Rebelledo Reymundo Rebelledo buscando a Huerta Aparece Huerta Avanza Huerta con Encinas Encinas toca el conjunto carrerano Toca y toca Buscando espacios Por la verdad no las haya Intenta Renato Huerta Axel Encinas Axel Encinas Ambos están necesitados de ganar Conjunto Colo Colo de ganar Queda puntero Queda líder exclusivo del fútbol chileno Así es y no depende de nadie En el campeonato Solamente de ellos Pablo Parra Soldano Ahí está Brunet Viene Brunet Va a intentar Brunet Buscando por la banda izquierda Brunet Se quiere meter hasta la cocina Viene el centro Arriba Balón pasado Se estiraba Cortés El balón se va afuera nomás Saque de portería para Colo Colo Balón para Oscar Opaso Viene Opaso Balón largo arriba Buscando a Javier Correa Balón dividido La vuelve a perder El conjunto colocolino Rebolledo Para tener ese balón Con Parcinari Parcinari avanzando Final de la primera parte Por ahora Calera Y Colo Colo No se hacen daño Empate sin goles 0 a 0 por el año En este compromiso Así es 0 a 0 En este compromiso Señores Partido pendiente El partido que se está jugando Luego solamente quedarían Tres fechas Para todos los equipos Solamente tres fechas El domingo Podría haber un descenso Ojo Así es Porque De darse resultados Podría quedar el conjunto De Copiapó Ya prácticamente Resignado y descendido A la siguiente Al próximo año Estar en el ascenso Viene Virturo Vidal Va intentando Parra Parra Cristian Zavala Va la marca Intenta Parra Busca espacios Vuelve atrás Brunet Otra para Parra 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 Y el centro Está el cabezazo Balón pasado Por arriba del arco Se va ese balón Nuevamente Llegó la calera Nuevamente Llegó el conjunto Calera Calera que juega en su casa Juega en su estadio sintético Que está pasando por un buen momento En este segundo semestre Así es El técnico tiene Prácticamente creo que Cuatro victorias Y solamente una derrota Ferrario Viene Huerta Avanza Huerta Vuelve atrás Rebolledo Rebolledo para Huerta Próximo partido Para Colo Colo Ante Ante Palestino La cisterna Viene Soldano Avanza Soldano Luego recibe Y luego termina Allá en el norte Con Copiapó Buscando Parra Viene Parra Brunet Intenta Brunet Por dentro La vueltita de Brunet Va a intentar Quiere buscar Por donde dice El conjunto calerano Por donde nos metimos Intenta Intenta El conjunto calerano Por ahora No se le abren espacios Con quien juega La cadena En su próximo partido Luego de este partido Juega ante la Unión Española De local Se va A Coquimbo Así es A enfrentar al equipo pirata Y luego Aquí en casa Contra Cobresal Tremendo final También para el conjunto calerano Se juega mucho 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 De estas tres fechas Gil Palacios Viene Palacios Intenta Palacios La va perdiendo Ahí saque Tiro libre Arturo Vidal Le quería pegar el balón Va recuperando calera Larga para Soldán Otra para Huerta Viene Huerta Avanza Huerta Buscando a Ferrari Ferrari Para Rebolledo Rebolledo Intenta con Huerta Huerta atrás Para Rebolledo Rebolledo Avanza Pelotazo largo Para Huerta Bonita pelota Va el Tortopase La marca Sigue Huerta Pasó Huerta Puede tener el centro Recupera el conjunto de Colo-Colo Leo Gil Pelotazo largo Buscando a Cristian Zavala Cristian Zavala La baja Intenta La va perdiendo Con falta Dice el árbitro Y hay tiro libre Peligroso Para el conjunto de Colo-Colo No es Prácticamente Su propia área Pero bueno Pelotazo largo Arriba Puede hacer daño El cabezazo Le queda Arturo Vidal Miren Arturo Aparece el Rey Aparece el King Le pega Al arco Al portero Espectacular Para sacarla Lo manda el corner Tiro de esquina La más clara Del conjunto de Colo-Colo Viene el tiro de rincón El tiro de esquina Va el guaso Va Mauricio Isla Viene el centro Arriba Cabezazo Balón pasado Afuera Afuera el balón Viene el tiro de esquina Para el receptor Ahora para la banda derecha Buscando el guaso Isla El centro Arriba El cabezazo Está Las manos Las manos del portero Para quedarse con ese balón Para decir tranquilo Muchachos Va saliendo con Brunet Buscando a Pablo Parra Intenta Paula Por dentro con Encinas Encinas buscando a Pablo Parra Pablo Parra avanzando Vuelve atrás para Álvarez Brunet Brunet con el balón Avanzando Brunet Buscando Álvarez Álvarez buscando a Pablo Parra Pablo Parra con el balón Va insistiendo Parra Avanza Parra Busca jugándose atrás para Brunet Final, 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 final Final del partido Calírico Loculo No se hacen daño Cero a cero en esta simulación Hasta la próxima Chau, chau